No, 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 yo no soy Pussy, yo no soy Pussy, yo no soy Pussy Darkrai, Darkrai, ah, el chiste, el chiste, el chiste Y Dragon ¿Tiene un Hydreigon? Echo Raid Man Campo tiene, tiene dos bestias delante, bro Nah, me la suda, que mola, que mola, que mola, que mola, me la suda Ah, Manectrita, ah, vale, que es Mega Manectric, vale Mega Pinzir Amigo, ¿cuántos Pokémon tienen? ¿Cuántos tienen? Tienen mil, mil Tienen mil cuatrocientos Bienvenidos a Pokémon X Y Z Vámonos, ahí está ese saludito Oeddy Style Pues ahora, Oeddy, hazlo tuyo, hermano Tengo que recordar que hay un sortito activo justamente por acá abajo Simplemente comentando, dejándole al caso Participando en la serie, van a participar por una copia de Pokémon Perla Brillante O Diamante Reluciente, algo así No sé Casi, casi, casi Jamás se lo aprenderá, chicos, jamás se lo aprenderá Dejad un super like de compitura, no hay apoyada muerte Y hoy, Team Flair a full de mango ¿Cómo vais? Equipos, chicos, equipos, equipos Oeddy Puedo presentar yo, primero Que tengo un equipo completamente nuevo, como siempre Tengo a Magnenson, que me sobrevivió Tengo a Her, que es mi, mi Arcarine Que le, con la piedra a fuego, la evolución y la contaminación Después tengo a, el Drifling Por un, por casi último tengo a Slowbro Tengo a Acrobat Y a Roserade Casi último, tío Está guapo, eh Es que me trae Eh, sí, bueno, bueno Slowbro, yo quería un Slowking Pero sin querer a la evolución Slowbro Me mola, me mola Javix Pues yo tengo a Scadrill Que creo que En esta ciudad se le conoce por algo No sé por qué en concreto, la verdad Tengo a Vileplume A Megadaptil A Lapras A Bleep Mi Macubita Bueno, mi Harry Yama Y la nueva incorporación del equipo A Oeddy A este pedazo de Dragon Age Con 204 de ataque físico Y Compensación Que va a meter unas toñas Va a meter unas toñas Que te cajas Jaga te lo maten La gana Pues nada Termino rápido con Kangaskhan que ya lo conocéis Ursaring que vuelve después del misclick Garchomp Lumineon que vuelve a entrar también Vivarell Y Salamence nueva incorporación Poderosísimo Tacatacatacata A reventar Con intimidad No sé si se dieron cuenta Pero, o sea Uno va con un Drawnet Otro va con un Salamence Y yo voy acá con un Drifling Con un Drifling chiquito Todo Sí, sí Yo voy a que revivir Voy a explicar que estas ratas Bueno, que no Que esta rata no Que la rata de mi derecha Quiso ocultarme La existencia de la Gengarita Jaja Casi cuela Perfecto Venga, genial Y la encontró Echo Y bueno, pues paso Fui un majete Fui majete Pues dale Pues dale Por donde hay que ir Yo creo que habrá que hablar Con el tío este, ¿no? No No, no ha dicho nada Perfecto No sabemos para dónde Vale, yo supongo que habrá que hablar Con los dos de estos, ¿no? Hay que hablar con Fola Y con la otra, ¿no? ¿Dónde están? Ah Con Fola Ya tenés miniatura Por esa Fola en la miniatura De locos Perfecto Y aquí viene el otro Ah, ahora Y viene Ibai Qué pesadito Ibai Ibai y el otro Lemo El Lemo Nada Lo de este juego Es una paja increíble Literal La historia No tiene sentido Salen corriendo todos Me sacaron una Snissed Yo creo que voy a dejar a Wadi Eh No hay que Tira la patada baja Nada Poco eficaz Déjalo, déjalo Es que También tiene compensación El Dragonite Sí Si Dragonite Si Dragonite No muere nunca No, ese Dragonite Y aquí tenemos No muere Yo también Tenía uno con compensación Y me lo mataron Yo se lo repito Yo se lo repito Tipo volador Por esto Porque también tengo A Mega Herodactyl Es que el equipazo Tiene Hikes Es un equipo Tú, loco, eh Es el que reviviste Luego a llegar a un Volcanion Sí, hasta reviví Porque tenía cabeza de hierro Pero no lo usé al final Porque solo usé Al otro matado Igual que tú Literalmente Exactamente igual, la verdad Vale, pues fuera este bicho ¿Qué más tiene? Ah, ya está, ya ha ganado Tengo un Magnet solo encima Enfrendo un Camerut Perfecto No, cuerpo llama Qué perro Me ha quemado Kangaskhan No me la contéis Pues a curar Qué rollo Nah, Raúl aguanta de locos Bueno A curar, ¿no, Echo? A curar Me comentan Slaking Me encanta Slaking Me fascina Me fascina ¿Cómo que Slaking? Slaking Puede ser que no tenga suavir Existe la posibilidad Que no tenga suaviría Slaking Igual tiene inicio de dentro O algo así, pero Eso sería lamentable Creo que tiene impulso Tiene impulso Si no te digo, venga Lo que nos faltaba Estaría buenísimo Yo lo intimido por si acaso Leofilización con 90 de potencia A ver cómo pega No, no, 90 no 95 Es una locura Avalancha La defensa del Aparas es una broma O sea, es una cosa Uy, Salamence Uy, Salamence Hombre Por intimidación Slaking, Slaking, Giga Impacto, bro Me suena de algo Por intimidación Sí, sí, sí Literal ¿No te suena de algo, Eddie? Slaking, Giga Impacto Qué asco me estás dando, Javi Ya paro, ya paro Ya paro Eso te lo hizo 40 veces en la serie Ya yo creo Lo del Slaking Literal Literal Magmar Nivel 48 Manto espejo No, no, no Rip Rip quién Rip Drifloom Vaya Ripeada Amigo, estoy cansado Estoy de verdad cansado De comer tan Estoy cansado de comer verga Revestimiento metálico Estoy cansado de comer Tenía ausente No lo he llegado a saber Ha hecho Giga Impacto Lo he matado No lo he llegado a saber Yo por si acaso lo que hago Es hacerle sorpresa Y así Fácil No hay problema, ¿no? Surprise, motherfucker O sea, tengo sorpresa y protección Así que Slaking es como una broma Para mí Literalmente Hombre, pues sí, sí Sinceramente O Eddy podría hacer una cara triste Para todas las miniaturas Menos para el gimnasio planta Para el resto Todo Totalmente Me voy a llorar Stumpfist ahí Stumpfist Stumpfist Me lo voy a llorar Sin lebeliar Y ya estaría De locos Stumpfist Perfecto Casi se me prende fuego En la casa ¿Qué tenías? ¿Qué tenías, tío? Porque es así Mi novia fue a rendir Hoy Tenía un examen importante Entonces Prendí una vela Como No sé Tipo Para dar buena suerte Y la dejé prendida Me había olvidado apagarla Uy Ha salido corriendo Ha salido corriendo Casi incendio toda la casa Poco sale que estamos del camino Al sexto gimnasio Y para nosotros Hoy se publica el trailer A ver Juegensela Juegensela Que van ganando Ya está bien Ya está bien Ya está bien Comandate Team Flirt Te desafía Cuatro Pokémon Weavile ¡Wow! ¡Qué buena! Uy Empiezo con Empiezo con Coso Con Magnet He abierto He abierto con Dragona Chicos Menos mal que yo No he puesto Salamence Vaya Ah que te vas a poner Más dos Ese mega cangajal De locos Un poquito de puño incremento Por aquí A lo mejor Ni siquiera A lo mejor Solo más uno No Me rompe las Me rompe las robustes Puño hielo Ah no No he abierto No he abierto Pate pensaba que había He abierto con el otro volador Me ha hecho puño hielo Crítico Come on Mega Aerotactyl Solo faltaba que te conozco Congelarla ya Ya con eso Hubiera sido increíble Es que yo lo de los críticos Tengo un problema O sea no sé que coño pasa Atraigo los críticos ¿Qué? ¡Moltris! Bueno chicos Espero que os haya gustado la serie La verdad Hasta que hemos llegado Ha estado divertido La verdad Os ha gustado la serie chicos A mi la verdad Yo me lo paso muy bien ¿Puedo deciroslo? A ver Tengo puño trueno Pero es que Como muera Mega Kangaskhan Me pego un tiro A mi sinceramente Moltris no me preocupa mucho Pelotas ¡Electros! ¡Electros! Cuidado eh ¡Está joder yo! ¡Pega por el especial! ¡Chis! ¡No Raúl 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 Raúl! ¡Aaah! No me retrocede la... ¡Jajaja! ¿Qué le hace? Por el pecho Y le retrocede así como ¡Fofatu! Bien ¡Fofatu no importa! ¡Moltris para su casa! ¡Lo que pega es iluminio! ¡Critico! ¡Lo que pega es iluminio! ¡Lo que pega! ¡De locos! ¡Me iluminio! Adivina el mío ¿A cuánta vida se me quedó? Adivina, adivina A un PS ¡De locos! ¡Me quiero! ¡Chispazo! ¡Paraízame que tengo gallas! ¡Paraízame por favor! ¡Paraízame que tengo gallas! ¡Paraízame que tengo gallas! ¡Pero! ¿Por qué no le tiré surf? ¿Por qué no le tiré surf? Puede ser porque tengo el IQ El IQ En menos 30 Fuera de un golpe de electros Grande blip La verdad es que mi Hariyama está loco, tú Mi Hariyama Hariyama es demasiado asqueroso Está con el carrito, ¿eh? Está con el carrito estos días ¡Aaah! ¡Me flinchó! ¡Me flinchó! ¡Me flinchó! ¡La puta madre! Se queda un PS ¿Quieres aprender mental agaradora? El... El bicho El... El escadril teniendo terremoto Ya sabes Que injusto Me tiró el tajo aéreo Me flinchea Se queda un PS Vale A ver que me saca Ah, Moltres Perfecto Ah, bueno Que saca Creo que me garodacte Y le quiero explicar algo a Moltres Por cierto Mi croata aprendió Pajarosado ¡Uh! Nice Cuerpo llama Y me quema La puta madre Amigo, no puede ser ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué te mereciste? ¿Qué hice yo? Voy perdiendo Si me decís que voy ganando Te entiendo Electros Te digo la jugada que me ha hecho ahora Porque vas a flipar, Oeddy Me ha hecho chispazo ¿Vale? Me ha paralizado en primer turno Por lo tanto He atacado después el antes otra vez Me ha hecho chispazo otra vez Yo estaba haciendo golpe Que estaba atascado Y el golpe No ha golpeado la segunda vez Porque me he paralizado Pero sí que me he confundido Así que estoy Paralizado Y confundido Chavales, Rotom Chavales, Rotom ¿Qué Rotom? No, no me la contés ¿Pero qué Rotom? Amigo Si me... Si yo... Lanza llamas Bien, Rosario Voy a intoxicarlo No sé muy bien Si vos me decís Si vos me decís Que yo tengo esta mala suerte Porque voy ganando Te digo Está bien, tenés razón True Me lo merezco Pero no Voy perdiendo No, la madre que lo parió Verga Un paro de comer Verga Voy intoxicarlo Rotom, volador Onda Trueno No sé por qué me pega así La verdad es que se ha acabado A Bailplum Te he confiado No te voy a negar Y me paralizo Perfecto Me viene con el paraflinch ¿Verdad? Tajo aéreo Muy bien No tengo que aguantar Bien, Bailplum Bueno, Bailplum Con el pecho Me paralizo otra vez Me he paralizado dos veces el líder Fuck Prepárate Que se viene la pecheada Me he metido lanzallamas Y me quemo ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que a mí me lo explica ¿Con lanzallamas? Me quemo con lanzallamas ¿Entendéis? Esto es eso Increíble Pero eso es un 10% Damn ¿Te imaginas que me ha hecho la predict? Vale, menos No, no, no Ah, uf, uf, uf ¿Puedo ir a curar? Dime que sí ¡Abalanchus! Madre mía, Megalodáctil Como ni como los huevos a Megalodáctil Te lo juro tú Como pega Qué gran elección de revivir Chicos Cuando toca el combate siguiente Es doble, por cierto Aviso Ah, bien Te dice ¿Quieres luchar a mi lado? Y dices No Y dices Vale, pues como quieras Y se queda sola ahí En plan Forever alone Bueno, al menos Al menos Este tenía 6 Pokémon No tenía 6 Pokémon, ¿no? Este tenía 4 Fuck Tengo que dar toda la vuelta Así que un PS, uno trueno A ver cuántas veces me paralizo Contemos cuántas veces me paralizo Por favor, contémosla Contémosla Entra No solo eso Sino que entra y te dice Perdón por el retraso Vamos a contar Divide dolor Perfecto Perfecto Primera vez paralizado Perfecto A ver Vamos, vamos Yo me he paralizado Los dos turnos que me he podido paralizar Me he paralizado yo Chispazo Her 37 PS Creo que me muero por recoil Me muero por recoil Perfecto No creo No creo No, no, no No Qué milagros Creo que eso significa Que sea, bueno Me tengo que ir a curar Y estoy dando la misma vuelta que tu, Echo Propongo una alianza Eh ¿Qué alianza? No sé Eh No sé Voy a iniciar No sé Después de combate Probablemente se muera todo el equipo Voy a iniciar a revivir Voy a iniciar a capturar Voy a iniciar a algo Eh, nada Quiero que sean ECHO Venga Te decimos el list Venga ¿Sabes que pueden tener 6 Pokémon cada uno, no? No, eso sería horrible Yo de momento voy a darle la A para decirle a Oidy el con quien empiezan Y va moviendo Va No, 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 no Yo no soy pussy Yo no soy pussy Yo no soy pussy Darkrai Darkrai Ah, el chiste El chiste Darkrai El chiste Vamos Darkrai Doble de Darkrai Sí, y además nos abre con dos que counten perfectamente a nuestro compañero La verdad es que es justo lo que quería, tío Sorpresita Darkrai Y nos lo vamos pensando Porque Bola sombra de Meowstic Muy buena El onda trueno Darkrai retrocede Brillo mágico Uh, brillo mágico de Meowstic Uh, bien, bien, bien Me han hecho focus 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 Cuatro veces Cuatro veces Un onda trueno Qué milagro Bien, no Meowstic le tira un de trueno a Darkrai Y yo ya le voy a tirar un de trueno a Darkrai Rip Meowstic No, me voy a terminar dos contra uno Voy a quitarle la violeta a ese bicho Oh, tiene la valla para aguantar los siniestros el Meowstic Increíble Pues lo aguanta, eh Lo aguanta Dragonair Doble rayo Y mata a Darkrai Lo mato ya sola Increíble De locos Y el mío atacando al Doublade como un gilipollas El Darkrai paralizado El Darkrai Darkrai no es nada No es nada Venga, va Si está paralizado Vamos, Bleep Mira, Bleep ya está Bleep ya está mirando al Honnets Diciéndole Mira, 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 mira Desarme Le están haciendo full focus a mi compañero Y me da miedo Y Dragon Rhythmio Tiene un Hyd Rhythmio Tiene un Hyd Dragon Un Hyd Dragon O sea Sí, tío, sí O Echorra en campo tiene Tiene dos bestias delante, bro A mí me ha sacado un chander Bicho siniestro Llamarada Ay, me asusté la madre que te parió Va a tirar Va a tirar el Protect Yo me voy a proteger Este turno Un sombrillo del Dragon Ay, que muy caras Hydreigon La puta madre Un Daigne de Chandelure Lol Este Hydreigon me ha tenido un chamarada Está loco O sea Cambia Darkrai A ver qué mete Bueno, por el momento Chandelure Bro Echorra Llevo dos Pokémon Y los dos se los ha cargado mi compañero Por ahora Pues, 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 que asco me das Sí, es que A ver, aún no se lo he dejado yo a punto de nieve También te digo Golpe Carga Dragón Lo falla Lo falla Esquivo el Carga Dragón No puedo, no puedo, no puedo Le ha hecho Le ha hecho Pulso Ombrio A Miau Stick Le ha hecho Con la valla Crítico Y le ha hecho flinch Crítico y flinch Vale, mata Vamos Blip Vamos Blip Vamos Blip Que Hydreigon muera Vamos Blip Vamos Blip Vamos Blip A Bocajarro Mata Hydreigon Vamos No, no mato Hydreigon Nunca le ha dado un Pulso Dragón A mí no, a mí no, a mí no A mí no, a mí no A mí no, a mí no O sea, de Revens Te lo juro Cositis Cositis Vaporeon Soy más rápido de Chandelure Un brillo mágico aquí Se lo van a comer A ver que saca mi compañero Toxicroak Bien, perfecto 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 Protect Protect con Es que Blip Blip Haryllama es increíble O sea, Haryllama es una cosa Y me había hecho Focus Y de ahí contenido La valla de Hada, tío Es que me parto la polla 8 peces Increíble Voy a sacar a Croat Voy a sacar a Croat Tranquilo Hidrobomba Perfecto Lo fácil Alanzasama A mí Microbot lo aguanta Microbot lo aguanta No me quemes No me quemes No me quemes Bien Luxray Bro, el carro que me está haciendo mi compañero Tiene pocas Tiene pocos sobres No es normal, ¿no? Chubiones O sea, nada A ver, me he cargado dos yo Dos yo y dos él Está bien Yo me cargo al Hidraigon De un brío mágico Hasta luego, crack Si me hace la Predict Me la tengo que jugar Si me hace la Predict Si me hace la Predict Muere Scadrill Pero ya ¿Sí? Sí, o sea Sería increíble esa Predict ¿Lanza mugre? Protect No me lo puedo creer Como haga onda ignea Como haga onda ignea El bicho ese me mata a Scadrill Sería increíble Bola sobra Bola sobra, vale, vale Uff Le habían hecho Focus A un tío a 8 PS En plan RIP Vaporeon Creo que me quedo dos contra uno Efectivamente me quedo dos contra uno Yo tengo que hacer surf aquí Avalancho Vale, me cargo a Chandelure Me cargo a Chandelure, nice Tiene la fucking Basha Esperate Ah, vale Ah, vale Chicos, me confirman Que el Vaporeon Le va a hacer un ataque tipo agua A un Toxicorov con piel seca Ah ¿Me lo confirman? No me quedo dos contra uno Sería maravilloso ¿Me lo confirman? ¿Y que va a hacer surf Y le va a dar a Scadrill? Un momento Puño de drenaje, no No Aguanta, aguanta, aguanta RIP Scadrill RIP Moti RIP El Dominio Crítico RIP Scadrill Nada, estamos ripeando, eh Un poquito Deja de hacer masa cósmica Pesado Casi me matan al Shiny Le metieron un crítico al Shiny Y casi me lo matan Bro, que no Eso que no pase Que no pase Pero, ¿por qué no tiene exacto...? El Toxicorov, por lo que sea No tiene piel seca Tiene allanamiento ¿Eso qué coño es? Me lo inventé un poquito, no sé Allanamiento Traspasa su sitio No, tío No sé si Pero, ¿qué es esta mierda? O sea, saco a Aerodactyl Y me saca Y me saca un... Drapion ¿Cómo hacer un Drapion? No, no, no Mi Shiny murió Murió mi Shiny Me encantaría... No, lo puedo rescatar a mi Shiny Lo puedo rescatar, lo puedo rescatar, lo puedo rescatar Shiny, Shiny, vení para casa, vení para casa, vení acá Vení para casa Vení para... Estoy a menos un ataque, tío No, no Shit Intimidate Ok, ok Loco Vaporion se protege y yo hago vuelo, pero ¿qué se está con penetración, bro? ¡Aquacola! Mira la prank que me hace... ¿Cómo me vas a meter en Aquacola ahí? Increíble Juega en otra cosa, juega en otra cosa Juega en otra cosa Voltio Cruel y lo evito Porque estoy volando, a ver, porque estoy volando Eso sí Nada, nada Y Javis, después llora No voy a... Después dice... Sí, no... No entiendo... No entiendo por qué me tiras... Va a morir mi Mega, va a morir mi Mega O sea, tampoco es Raios Sí, si me hace Voltio Cruel va a morir No va a morir No va a morir Ha sido un turno... Hemos atacado Hemos atacado los tres Hemos fallado los tres Ha sido un turno increíble Hemos atacado los tres y hemos fallado los tres Hasta Bocle Fable Un saludo Te lo ha explicado el Toxicroak Te lo ha explicado el Toxicroak Fado o Haxorus Me tengo sacrado encima Me tengo... No, pero ¿a quién le pega? ¿A quién le pega? En Fado, ¿a quién le pega? Vale A Haxorus, ¿no? ¡A Drapion, no! ¡A Haxorus! ¡Pégale! La puta madre Amigo, pero ¿por qué? En Fado, en Fado No lo puedo creer No me la contés Vida esfera el Haxorus Veneno X Clefable lo aguanta Retrocede Uf, 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 uf Menos mal Menos mal que se ha cargado Al Bisharp de un puño de drenaje Vamos, Oeddy Vamos, Dragonite Tío, Dragonite ahora va a ripear, ¿no? Y estoy encerrado en enfado Metele un crítico No, me lo paraliza, tío Cómeme los huevos Me lo paraliza, bro ¡Critico! Ah, espérate Ojo, eh Ojo al nivel de la IA Que me ha hecho A mí, a Dragonite Me han hecho Un Onda Trueno Y el otro Fuego Fatuo Los dos a mí Es que no puedo cambiar ahora Porque estoy encerrado en enfado Por favor Que tengo uno más Que tengo uno más Que tengo uno más Que tengo más ¡Colmillo lleno! ¡No! ¡No, Dragonite! Vale, tengo la conversación Tengo la conversación Tengo la conversación Es muy difícil Amigo, ¿cuántos Pokémon tienen? ¿Cuántos tienen? Tienen mil Tienen mil Tienen mil cuatrocientos Son imparables, tío Bro, tío Puede dejar El Vaporeon De hacerle Hidrobomba a Luxray Cuando tiene un Magmortar en campo O sea, puede dejar De hacerle Hidrobomba a Luxray Que no nos importa En Luxray Crítico, crítico, crítico Crítico, crítico ¿Cuántos quedan? ¡Haxorus! Bueno, tú Ay, que me intimida el perro Saludos cordiales, familia ¡No! Me mató a Chesnaw Crítico Que le queda un huevo de Pokémon No puedo cambiar, tío No puedo cambiar ¡Cangascan! Mira, Cangascan Sí, esto me sirve Me sirve, me sirve Sí, sí, sí Eso te molaría, eh Igual lo mega evoluciona, eh Puede estar guapo Bro, confío en mi compañero Hazle Hidrobomba a Magmortar No seas absolutamente subnormal Te lo pido, por favor No hagas el imbécil Ataca a Magmortar No, tiene tornillo hielo Nada, si muere alguien que sea Rosary No puede morir Medarcan Si muere el dragón a mí Y me quita Me cago en todo Tiene vida, esfera de Haxorus Perfecto ¡Mega Cangascan! ¡Mega Cangascan! ¡Mega Cangascan! Nada, amigo ¿Qué es este combate? ¿Qué es este combate? ¿Qué es este combate? ¿Tienen un Megacangascan? Veneno X Megacangascan Lo aguanta bien Puño fuego Sí, sí, sí El Bishar Chicos Chicos, pedido un deseo Pedido un deseo Le ha hecho Hidrobomba a Magmortar Drapion debilitado Está bien Retrasado mental, tío Yo me voy a proteger Que se peguen entre ellos Yo me protejo Sí, sí, sí Yo estoy en modo pasar Modo siguiente Next Ah, vale, perfecto Que le han atacado los dos a mi compañero Vale, pues bueno Vaporion Espero que te haya gustado tu vida Toxicroak La puta madre ¿Qué le queda a mi compañero? Porque me acaban de matar Al Vaporion ¿Qué le puede quedar a mi compañero? El Drapion Ha pegado tres críticos seguidos Vale ya Con el francotirador De los huevos Clefable Clefable Sí, esto sí Esto sí Esto sí me gusta Megacan Se pone más dos Pero Toxicroak Tequilea Tequilea fuerte Uf Polla nociva Joder tú El Haxorus Madre mía El buen El buen Rabaco Acaba de guansotearlo A Clefable Voy a ir con golpe Ah, no Que golpe No tiene target Toxicroak Puño de drenaje Mata a Megacan Rip Bileplum Nooo No, me la suda Que mora Que mora Que mora Ah, Manectirita Ah, vale Que es Mega Manectir Vale Rip Bileplum, amigos Vida fea ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Recuento de muerte Recuento de muerte Llevo dos muertos Y dos a mitad de vida paralizados Ah, está muy bien Me quiero dos contra uno Lo que me río Lo que me río En esta ROM Es increíble Mega Pinsir No, y la fallo Lo he fallado He fallado No Mega Pinsir Mátalo Ahí ese Haxorus Ahí ese Haxorus Fui más rápido No me pegas a mí Haxorus A mí no Puya nociva A él A él A él A él A él Bien, bien Haxorus Tú sabes cómo va aquí Crítico Todo a él Crítico Puño de drenaje, locos Lo de Avedi es increíble ¿Qué pasa ahora? Que no lo he escuchado Que lo está gozando Lo está gozando Bueno, eso ya lo sabíamos Nada más Rip mortal No falles la avalancha No la falles Lax Perfecto Haxorus fuera Le queda Le queda la mega Igualmente La puta madre Como Toxicroak Ah no, ya te lo anticipo Me gusta Gracias Toxicroak O Eddy suba el 5.6 Bien o Eddy Rip Tiene un mega Tiene un mega Tiene un mega No, acuacola Aguanta mega Y no la actil Rip mega La actil Crítico Perfecto Dios, tío Vaya crítica Sin el crítico No moría Sin el crítico No moría Le acaba Y mi compañero La cepulla nociva Y mi compañero La cepulla nociva A un drapion O sea que estamos tontos Uno por uno Uno por uno Fuera Toxicroak Hay el mega Pinsir Hay el mega Pinsir Loco Fuera Toxicroak Nada, el mega Pinsir Lo que pega Lo que pega Es el mega Magmortar B-Sharp Acaba de sacar Un B-Sharp Delante de dos Luchas Tiene un mega Manectric También Voy a gastarme Una poción Sinceramente En B-Sharp Te digo algo A esas dos luchas Cómo se lo va a explicar Ese mega Pinsir Va con doble filo De locos Vale, el B-Sharp Se tira a Protect De locos Porque yo también Yo me he curado No lo ha matado No lo ha matado No me envenena Ni cuando quiero Que me envenene Me envenena Loco ¿Quién tenía colmillo hielo? El Manectric Será más rápido Que yo esa mierda No tiene Rashu este ¿No? Fuego Fatuo Me gusta Me gusta Me gusta No me lo puedo creer Tío Me está haciendo Todas las Predix No te creo Es increíble Es increíble Te lo juro Me está prediciendo todo No tiene Rashu ¿Cómo hacen el Rashu? No, 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 no La puta madre Te lo podía haber avisado yo La verdad Pero no me acordado Dos contra uno A mí me ha hecho Tres o cuatro rayos Literalmente Muchas gracias La verdad De nada Muchas gracias por haberme avisado Con estos compañeros Quien quiere Me la juego a esto Ay que sale Pinsir Pantalla de luz Vamos Kangaskan Mátalo Mátalo Dime que lo matas Sí Un incremento Va a morir Muchísimas gracias por haberme avisado El Rashu La puta madre Nada, los quiero un montón Los quiero un montón De nada Muchas gracias Aquí va a morir Blip, chicos Aquí va a morir Vale, uno contra uno ¿Tengo que curar a Woody? Sí, va a morir Aquí va a morir Blip Lo siento Pero tiene que morir Porque si no me pasa el combate Básicamente, esencialmente Yo morí, yo morí Le queda un Mega Manectric Que lo ve ahí Que están peleando ustedes ¿Qué? No, las conchas De su madre Eso es Aparadixion Eso es Aparadixion Yo la verdad Que he sumido la muerte Yo veo cuatro muertos, chicos No sé vosotros Pero yo veo cuatro muertos A mí me mata a todos Mega Manectric No tengo nadie más rápido De Mega Manectric Ni nadie que aguante O sea, me estás jodiendo Que podrían haberme matado a mí Y le han hecho focus Al otro que tenía 10 peces Increíble Sí, no, sí Lo mejor es que me venía bien Que me mataran Porque quería sacar Uno en turno limpio Aguanto un colmillo hielo De un Mega Manectric Vale, pues ahora me protejo Total Vamos Mega Kangaskhan Tío Ahora eres todo tú Porque yo me protejo Y te dejo a la intemperie Haz lo que quieras Y lo que puedas ¿Tenéis algún dato De qué velocidad tiene Ese Mega Manectric? Ni de coña, ¿no? Ni idea No, no Si no he llegado No he llegado a él todavía Ahora me viene a mí O sea, te digo Eso si es más rápido O no O sea, te juro Te juro que el nivel De la IA de este juego No tiene sentido O sea, no tiene sentido Saca un Mega Kangaskhan Y yo tengo un Hariyama en campo Y en vez de atacarme a mí El Pinsir Le ataca al Hariyama Me morí, me morí, me morí Me morí No, yo he perdido Yo he perdido Yo he perdido también Mega Manectric Me intimida Yo he perdido Perfecto No puedo hacer nada Drip Y si lo que pude Fui con un Stunfish chiquito No puedo hacer más Yo he perdido Total No me puedo pasar esto Me confundo Her Seguir a sí mismo Perfecto Yo dependo de ser más rápido Que el Mega Manectric Si no soy más rápido Pierdo O si aguanto un Colmillo Hielo Creo que con mi Arcanine Fui más rápido Porque ese Me la juego ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 161 Dependo a full de Dragonite ¡GG! Nada, para ahí, para ahí Doble filo La compensación Que si no me habría Deleteado Literalmente Bueno Fue la Mega Pinsir Le queda Mega Manectric Todavía Detrás Lanza llamas No, para ahí, para ahí Para ahí, para ahí Avalancha ¡Avalancha! Avalancha Aguanta o Eddie Aguanta o Eddie Bien 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 o Eddie Joder Bien o Eddie Coño, bien Con el nabo lo aguanta ¿Cómo quieres el crit? ¿Cómo querías el crit? ¿Cómo, cómo? Sí, es literalmente Por lo que estaba cago Digo, si me hace crit Me mata Por suerte no lo ha hecho Me curo Tengo la compensación otra vez Y ahora le puedo pegar Safe Sí, ¿sabes cuál es el problema, Echo? Que detrás tiene un Mega Manectric Y me queda esto Y un Lapras Ahí está el crit Que le echábamos de menos La verdad Yo, la verdad Estaba deseando que llegara Amigo, no puede ser No puedo comer tanta verga En esta serie No puede ser Vale, fuera Drapion Me falta Mega Manectric solo Pero tiene que cargárselo O Eddie O he perdido Si no se lo carga O Eddie He perdido No, no, es que vas a perder No van a perder Pantalla luz No van a perder No van a perder Ustedes No van a perder No, no Yo me he salvado por Mega Garchon Que es Dios En la puta tierra Por favor No falles la carga Dragón, Dragonite No la falles Y yo tampoco voy a perder Vamos, mi Shainy Carajo, la puta mara Vamos Vamos Colmillo y hielo Toma por culo, Dragonite Uy, que lo aguanta Y lo fallo Toma por culo Oh, F Voy a dar carga a dragón Que dolor A sparmear Pociones Que poético El colmillo y hielo Es el que yo estaba Temiendo que Si era más rápido Que Garchon Perdía Pero si no era más rápido Ganaba Entonces he ganado No me congeles Vale Seré más rápido que él No creo, no Ni a coña Si No Me puedes decir la velocidad De tu Garchon Por favor 172 era En Mega Garchon Es más rápido Es más rápido Dragonite Porque fui más rápido Con Arkane Datos 127 Uff, muy lentito Shish Carga Dragon Es un Mega Garchon Es más rápido que yo Elegí la Maxi Te da las dos Te da las dos No te preocupes Si, si, si Me congela Me congela Ah, me descongelo Carga Dragon De locos Lo mata Tiene un ángel En el culo Es increíble Tiene un ángel En el culo O sea, ya de por si Que me congele No sé tener un ángel En el culo Te da congela En el primer turno No afectó en nada Si, pero Bueno, y he fallado Una carga Dragon Que no estaría gastando 40 pociones Y si nos ponemos así Nos ponemos Pero vamos Perfecto Me mataron muy poquitos A mí A mí, cuatro Si, si, si Es que no me congela Ahora cuatro veces seguidas Nah, Jai Si te lo vas a pasar No te quejes No llores No llores No llores Te lo vas a pasar de locos Ojo, el flinch Volando te lo vas a pasar ¿El flinch? Vale, se acabó Se lo pasó Nah, se lo pasó Nah ¿Cuántos cadáveres tenéis, chicos? Así como pregunta técnica Yo tres solo ¿O Eddie? Nah Uno Los tres peores Vivarell Eh... Ursaring Y el Luminión Que es bastante bueno Pero bueno Es lo que hay Bro, esa Es que nos ha violado Este combate He aguantado a Mega Kangaskhan A Mega Garchop Y al Salamence Que Salamence ni ha salido a combatir Vale, compituras Pues hasta aquí el episodio de hoy O sea, estamos en shock Después de este increíble combate O Eddie ha pecheado Pero ha conseguido En el último segundo Remontar No, 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 no No pecheé Me metieron 20 críticos Me retrocedieron Me quemaron Estoy comiendo una bérriga Sí, estoy comiendo Amigo, estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Ya no puedo más Tío, increíble Me parto el culo Pobrecillo Y nada, Javix se lo pasó como siempre Un día más Yo también me lo pasé por suerte Se han muerto cuatro Que no está mal Se han muerto cuatro Que no está mal No está mal Le remontamos una a Javix ¡Vamos! Esto se puede, coño Así que nada más, compañeros Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Dejad un super like De compitón Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y recordad que tenéis un sorteo activo En el canal No le voy a decir nada a Eddie Porque está tilteado Así que ya lo digo yo Que podéis suscribiros a los tres canales Los tenéis en la descripción Y nada, nos vemos mañana Con otro episodio de Pokémon X Y, perdón Y, 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 y Y, y, y Cacaloque Chao La mejor después de la espera Chao